Simplemente traen gasolina, que la compran allá, el precio que la compren, pero aquí usted tiene que pagar un IEPS, tienes que pagar realmente un impuesto, ese impuesto no lo pagan, porque lo clasifican de otra manera, no pagan impuestos y entonces eso se lo ahorran. Y claro que eso hace que el producto, que al final ingrese al país, contrabando, que al final de cuentas, pues lo que tiene se lo vendo a los gasolineros a un precio menor. Y esto todo lo dice, por cierto, código magenta, que por cierto yo omití darle el crédito que tiene, si hay que rescatar de ahí varias cosas. Lo primero, que no hay duda que está sucediendo, porque están los videos y están los audios. Las confesiones de Horacio García Rojas y de Yoselin Hernández Jiménez. Nada más y nada menos, Yoselin Hernández Jiménez, nada más y nada menos, fungía como secretario de Legal Bienestar en Sinaloa. Y es una existente de América Villarreal. Y bueno, no lo está confesando Javier, Beatriz, Carlos o Yulen, no. Lo está confesando alguien de ellos.